para que vean no necesito varios los escarchas piedras para brillar en la pista hay un par de colores escúchame yampiero si me ha traído eso porque no tiene más presupuesto de su problema yo traigo mis piedras y punto se baila con el corazón y yo bailo con los pies no sé tú pero bueno chicas porque creo que esto se define en la pista de baile así que vamos a este puedo renunciar puedo los votos los duos agradece que salimos con todo que queda acá a todos ustedes por la producción mañana no puedo venir porque tenemos compromisos artísticos que todavía la situación no termina hoy tienes un rol importante antes de que me inviten al aire me comprometen importantísimo tienes que llamar al primer dúo al primer enfrentamiento quienes serán la primera pareja el día de mañana para darle play feliz que uno yo dirijo el otro no seas vivo fernando tú eres el juez la primera pareja ver a ver en quién costaría quienes enfrentarían el día de mañana siempre me encanta verlo porque está haciendo cada vez mejor trabajo y tiene flexibilidad en su cuerpo ahora más que nunca patricio con quien con alguien que ya ganó haciendo dale play con mi alejandra baigorria entonces la primera pareja en enfrentarse patricio parodi y alejandra baigorria